Bien, y aquí en esta parte, verificando, pude ver que aquí hay una pieza, si usted le pasa el mismo problema, su impresora no jala el papel, ya pude ver que aquí hay algo. Luego, de este lado hay una pieza, hay una pieza que está descentrada, mi gente, mírenlo ahí, no sé si logran verlo. Y hola, qué tal mi gente de YouTube, sean bienvenidos a este canal YoYoTech, mi gente, aquí les traigo un sencillo súper, súper especial, como pueden ver en el video, aquí estoy trabajando con la HP Smart Tank 615 en esta ocasión, recordándoles que este video sirve para este modelo, y modelos similares, mi gente. En el día de hoy, en el video de hoy, lo que vamos a estar solucionando es el error de papel, como pueden ver ahí, esta impresora tiene un error de papel, y dice el siguiente mensaje, si hay papel atascado, retírelo, asegúrese de que la bandeja de papel esté colocado correctamente, como pueden ver ahí, eso es un error de papel, mi gente, y en este video, por favor no deslice, porque te lo voy a enseñar. En esta ocasión, lo que vamos a hacer, le vamos a sacar una copia, vamos a intentar sacar lo que es una copia, para que ustedes vean de qué les hablo, aquí solo hace el intento de hacer lo que es una copia, pero luego me sale ese error nuevamente. Si es tu problema, aunque no sea en este modelo, modelos similares, quédate en este video, porque te vamos a estar dando las instrucciones para que pueda solucionar ese problema. Esperen un momentito para que puedan ver el error nuevamente, y así sucesivamente se mantiene en ese ciclo. Si le doy una copia a color, no tira la copia. Aquí estoy intentando sacar una copia, pero no me permite, así que esperen un momentito para que ustedes vean entonces que no saca la copia. Como pueden ver, aquí tiró el error nuevamente, mi gente. Bien, ahora, mi gente, en este caso, si tu impresora le está pasando, tiene este error, si tiene este error, lo primero que van a hacer, como siempre aconsejo a mis seguidores, a mis usuarios, es verificar esta parte acá. Ustedes sacan lo que es el papel, sacan el papel y verifican con un foco, ustedes verifican esta parte acá, que a veces se les pasa algún clip, algún pedazo de papel, o tiene atorado lo que es un lápiz. Ese es el primer tip para los seguidores principiantes que tienen ese problema. Ahora, otro detalle es, la impresora la voltean de esta forma, mi gente, miren, de esta forma voltean la impresora. Ahora, aquí debajo la impresora tiene esta tapa, tiene esta tapa blanca, como pueden ver ahí, tiene esta tapa blanca. Ustedes lo que van a hacer, estos clips, ustedes los levantan y aquí debajo, aquí debajo, ustedes pueden encontrar clips, pueden encontrar un pedazo de papel, una moneda y varias cosas más. Y se aseguran que esta tapa esté colocada correctamente con los clips. Ustedes la cierran correctamente. Ahora, van dos tips y ninguno son en esta impresora. Ahora, si tú has hecho estos dos pasos y tu impresora sigue mostrándote lo que es el error, ya entonces es necesario desarmar la impresora para ver qué hay, qué posible objeto es que está causando lo que es el error. Ahora, te enseño cómo desarmar esta impresora. Ahora, para ello vamos a necesitar lo que es esta herramienta, en este caso es la más pequeñita que es una T10, una estría tipo estrella T10, que es este pequeño. Esta herramienta pequeñita, vamos a ver. Y esta es la herramienta que vamos a utilizar. Ahora, les muestro, para desarmar la impresora, solo tienen que abrirle esta tapa. Abrimos la tapa. Ok. La impresora tiene cuatro tornillos, mi gente. Cuatro tornillos. Tienen una acá, en la parte derecha, una a la izquierda, un tornillo a la izquierda. Y tiene dos tornillos más en la parte de atrás, mi gente. Ustedes miren, en la parte de atrás, esa tapa, ustedes la levantan. ¿Dónde va la hoja? Levantan la tapa. Y como pueden ver, aquí va un tornillo en este orificio, en la parte izquierda y en la parte derecha, tiene otro tornillo, mi gente. Ustedes lo que van a hacer, van a retirar ese tornillo con mucho cuidado. Lo retiran con mucho cuidado y entonces, ya una vez retirados los tornillos, ahora ya nos queda levantar lo que es el escáner. Antes de levantarlo, tienen que tener mucho cuidado, ya que de este lado, del lado izquierdo, la parte inferior, superior, tiene los flex de lo que es el escáner, la pantalla y todo eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado ahí al levantar lo que es el escáner. Les recuerdo, mi gente, que si por favor este video les sirve, suscríbanse a este canal, YoYoTex, dejen su comentario si les sirvió el video y cualquier sugerencia de algún otro video, algún tema relacionado a la tecnología, los dispositivos impresoras, teléfonos. Por favor, dejémoslo en los comentarios. Bien, mi gente, entonces, para levantar el escáner, tienen que tener cuidado de este lado, porque aquí se encuentran unos flex. Si la levantan con todo, pueden romper lo que son los flex. Levantan de esta forma, una vez hayan quitado, y lo levantan hacia atrás. De adelante, hacia atrás. Y de este lado, aquí están los flex. Estos flex, ustedes tienen que quitarlos con mucho cuidado, tres flex. Lo quitan con mucho cuidado, mi gente, para que no vayan a dañarlo. Y listo. Ya hemos retirado los tres flex, y vamos a colocar este escáner en un lado. Y listo, mi gente. Como pueden ver, ya hemos retirado lo que es el escáner de la impresora, y ahora vamos a mostrarles todas las piezas y los diferentes componentes de esta impresora. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es el Model Boy, o sea, la tarjeta lógica de la impresora. Tenemos por acá los cabezales. Por acá tenemos lo que es el puente, donde pasa lo que es el cabezal. Acá tenemos ya lo que son los recogedores. También les recomiendo verificar acá que no tenga ningún atasco aquí, algún papel atascado, algún clip, pedazo de papel arrugado. Así que bien, bien, y aquí en esta parte, verificando, pude ver que aquí hay una pieza. Si usted le pasa el mismo problema, su impresora no jala el papel, ya pude ver que aquí hay algo. De este lado hay una pieza, hay una pieza que está descentrada, mi gente. Mírenlo ahí, no sé si logran verlo, que hay una pieza que está descentrada. Yo les recomiendo, si les pasa lo mismo, vaya acá. Mírenlo ahí, del lado derecho, aquí hay una pieza que está descentrada, mírenlo ahí. Un engranaje está, no está en su lugar correcto. Mírenlo ahí, mi gente. Este engranaje se salió de su centro y, por ende, tenemos que arreglarle eso. Lo que vamos a hacer, yo lo voy a colocar en su puesto y vamos a prender la impresora a ver si ha sido el error. En caso de eso, ustedes verifiquen todo este engranaje que está en su lugar correcto, como pueden ver ahí. Bueno, sobre todo aquí estamos tratando de entrar lo que es el engranaje, como ustedes pueden ver. Está descentrado y miren ahí, mi gente, miren cómo encajó el engranaje. Ahora sí, mírenlo ahí, ahora sí hace su función correctamente. Mírenlo ahí, mi gente, cómo está volvió a su función. Ahora tenemos que buscar algún clip que se haya perdido de acá para asegurar lo que es esta pieza. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a armar la impresora nuevamente y vamos a ver qué tal funciona. Y bien, mi gente, ya hemos terminado de armar lo que es la impresora o montarla. Ahora vamos a hacer una prueba, vamos a sacar una copia, ya que no tenía un atasco de papel. Ahora vamos a hacer la prueba a ver si ya la impresora está lista. Vamos a sacar una copia para ver qué tal funciona. Vamos a sacar una copia para ver qué tal funciona. O sea, que ese era el problema de lo que es la impresora. O sea, yo espero que si su impresora tiene ese problema de atasco de papel, hagan todos esos pasos que yo hice y yo le aseguro que va a encontrar lo que es una solución. Si con este proceso que hicimos, con este proceso no le funciona, miren ahí, fue corregido lo que es el error de papel en la impresora o atasco de papel en la impresora HP Smart Tank 615, mi gente. Miren ahí, ya está lista. Así que suscríbete a este canal, dale like y déjame tu comentario.